Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané Iba asumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel Iba asumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel En esta anislao del campo sintió el llamado y bajó al andén Y bajó al andén sin saber por quién Y bajó al andén sin saber por quién Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrandose El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé Y nació un niño, un niño hermoso Un niño indio y el tren se fue Y nació un niño, un niño hermoso, un niño indio Y el tren se fue, y el tren se fue Dejándole, 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 en el andén Y el tren se fue, dejándole, 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 en el andén El Aníbal me decía, mirá, mirá che, un par de libros, hojas de hierba, un microscopio viejo Decime che, pucha que rico en voluntad era este hombre, fijate vos, fijate che, con pocas cosas hizo tanto bien Y yo recordé a Filipa que allá en Formosa me decía él, don Maradona es como un santo Un Cristo nuestro, cantá leche, pa' que los niños de nuestra patria sepan que hay hombres nobles, humildes, buenos ejemplos para seguir Y yo me digo, creo que el destino sabe a dónde, por qué y por quién se detiene el tren Y el tren se fue, dejándole 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 Y el tren se fue, dejándole